Ahora vamos a hablar de música y sonido como precursores del equilibrio biológico y del despertar de la conciencia. Fabio León Restrepo Serna, que tiene el nombre artístico de Actalón, es compositor e intérprete de sus propias obras, escritor y conferentista. Ha nacido en Medellín el 19 de octubre de 1960 y a sus seis años compone su primera obra musical, a la que llama El trigal, pequeña pieza con letra y música de su autoría. Autodidacta, con estudios en gramática musical, armonía, contrapunto, orquestación clásica y orquestación virtual, ejecución del piano, teclado electrónico, órgano, flauta y guitarra. Paralelamente al estudio de la música y desde sus inicios como autodidacta, ha sido un asiduo investigador sobre los efectos del sonido y de la música en la conciencia y en la salud del ser humano. Investigaciones que lo han llevado a dar conferencias y seminarios en diferentes lugares del territorio nacional y también fuera de él a nivel internacional. Actalón ha compuesto música que va desde canciones hasta diferentes modalidades en el ámbito clásico, como fugas, sonatas, sinfonías, conciertos, poemas sinfónicos, oratorios, cantatas, óperas, entre otros. Todas las letras de sus obras líricas y de sus canciones son de su autoría. Desde años atrás, Fabio León se ha dedicado exclusivamente a estudiar sus composiciones. Por ello, es concertista de sus obras para piano, ofreciendo recitales dentro del país y también a nivel internacional. Bienvenido, Fabio Restrepo Serna, Actalón. Muchísimas gracias por tu participación en este foro ACCE Internacional, que es para todos nosotros un regalo. Y muchísimas gracias a Rolando Bohorquez, que nos ha aportado esta riqueza de ponentes. Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes en este foro. Así que agradezco al foro ACCE y a INDICIENAMU por permitir llevar la información que compartimos con el resto de personas en los diferentes países a donde llega este audio y este video. Voy a hablar de un tema muy particular y es sobre la música, pero voy a hacer un cuadro sinóptico para que veamos el tremendo poder e incidencia que la música tiene en todos nosotros y en todo el planeta y en toda la estructura de lo que significa pensar, sentir y actuar. Bueno, comenzaremos entonces diciendo que la música es el arte de ordenar los sonidos, es una definición sencilla. Y para ello entonces entendemos que el elemento esencial de la música es el sonido. Así que vamos a definir qué es el sonido. El sonido es flujo de energía en la materia. Por lo tanto ya hay algo claro y significa que el sonido tiene una incidencia directa y profunda en la estructura biológica. Y ahora considerando qué es la música, qué es el arte de ordenar los sonidos, ya miraremos que tiene un más profundo impacto sobre todas las tres facultades del ser humano. Porque la música puede sugerir pensamientos y transmitir ideas, hacer vibrar la sensibilidad, impulsar hacia la acción inmediata con el mínimo de reflexión, que significa que tiene un tremendo poder para poder hacer que el hombre realice acciones con el mínimo de su voluntad, casi se podría decir, porque no mueve la emoción, ¿no? Así que afecta inmediatamente, conmueve la estructura del pensamiento porque puede sugerir pensamientos y transmitir ideas, asimilar la sensibilidad, lo cual las emociones se activan en nosotros y nos impulsan a hacer aquello de lo cual la emoción nos está impulsando, nos está rastrando, sin tener que pensar mucho, es decir, sin el concurso mayormente de la voluntad. Ya desde ese punto de vista podemos darnos cuenta entonces del poder que puede tener la música. Así que esto permite entender que la música y el sonido son precursores del equilibrio biológico y del despertar de la conciencia. Si la música es precursor del equilibrio biológico y del despertar de la conciencia, entonces podemos darnos cuenta que a través de la historia ha influido notablemente en todos nosotros como conglomerado humano. Por lo tanto, vamos entonces ahora a considerar qué tiene la música, su estructura. Vamos a hacer un paso por los diferentes aspectos que la música tiene en silencio de manera general, porque cada uno de ellos podría significar un capítulo entero que ameritaría horas de estudio y exposición a través de navegar en todo lo que esto significa. La música entonces, como tal, es una trilogía fundamentalmente. ¿Qué es una trilogía? Tenemos que la música fundamentalmente es armonía, melodía y ritmo. La armonía en la melodía y el ritmo, cada uno de ellos tiene dentro de sí una serie de elementos que pueden modificarlo y pueden darle una expresión muy particular. De acuerdo a los instrumentos que estemos usando, entonces ya tenemos que estos instrumentos dan un color a esa melodía, una fuerza a esa armonía, un ritmo de acuerdo a los instrumentos que estemos utilizando en el caso del ritmo. Así que estos instrumentos que influyen sobre la armonía, la melodía y el ritmo, modifican los modelos de comportamiento en nosotros también. Y fundamentalmente se basan en dos cosas. El volumen, la intensidad con que se pueda tocar, la tonalidad si es alta o baja y el color de los instrumentos. Pero dentro de eso hay dos aspectos fundamentales en la música que rige, que es la disonancia y la consonancia. La consonancia fundamentalmente está basada en acordes que están entrelazados por sonidos individuales. Acordes son varios sonidos que suenan al mismo tiempo y que generan un sonido bojéneo. Pero la disonancia es lo contrario, es un choque. De todas maneras el oído encuentra ser agradable unos y otros, pero lo que sí es cierto es que existe realmente, para que la música sea un precursor del equilibrio biológico y del despertar de la conciencia, tiene que estar basada en tipos de armonía y melodías y ritmos muy agradables, eufónicos. Y no solo que sean agradables y eufónicos, sino que las melodías tienen que entender unas estructuras que sean coherentes. Es como si hacemos una analogía desde el punto de vista geométrico, empezamos a generar estructuras geométricas simétricas, armoniosas, agradables, y lo mismo la armonía realmente, sí. Así que si la música está basada con mucha disonancia, por muy agradable que sea, pues no es un precursor tanto del equilibrio biológico, porque el abuso del flujo de energía en la materia y tampoco va a ser un despertador de la conciencia. Sí puede ser agradable, pero más bien puede ser perturbador de las funciones biológicas y puede convertirse en un obnubilador de la conciencia. Es como la alimentación, lo mismo. Nosotros formamos lo que queremos, comemos chocolates, es agradable, el que le guste el vino, el licor agradable, el azúcar, los helados, todo, todo es rico. ¿Quién dijo que no es agradable comer todo ello? Pero si nos dedicamos a comer siempre de todo ello, por mucho bueno que sea y disguste, terminamos haciéndonos daño. Y la música es así. Mientras que hay alimentos que podemos comer todo el tiempo y consumir con frecuencia y regularidad, y lo que hacemos es generar un bien a nuestro organismo, que se genera un equilibrio homeostático y un equilibrio desde el punto de vista de las funciones biológicas, que influyen también sobre las funciones psicoemocionales. Y la música es lo mismo. Si nos alimentamos constantemente de sonidos que tienen unas estructuras bien equilibradas, entonces significa eso que están permitiendo que entremos en sintonía y en sincronía con el universo. ¿Por qué el universo está basado en patrones implícitos de orden? ¿Qué es patrones implícitos de orden? Simplemente son modelos que ha establecido el universo para que todo funcione de la mejor manera. Por ejemplo, ahí viene la Tierra. La Tierra tiene vida y sabemos que para que haya vida en un planeta, y ya eso es algo que va a ser establecido, se requiere estar a cierta distancia del Sol que le provee o de la estrella que le provee luz y calor a ese planeta, girar alrededor a una distancia X, y al mismo tiempo que esa estrella tenga una magnitud X de cantidad de energía en su influjo hacia los planetas, y que ese planeta que está a excedentes de una distancia es el que es el predilecto para tener vida. Entonces se establece que no simplemente por ser un planeta va a tener vida, sino que tiene unas condiciones particulares. Lo mismo pasa, esos son patrones implícitos de orden. Así pasa con la música también. Todo es rico, podemos escuchar lo que queramos, pero si queremos realmente convertir lo que escuchamos en precursores de nuestro equilibrio biológico y precursores del despertar de la conciencia, debemos escoger aquello realmente que nos eleva. No es decir que tenemos que omitir lo otro, es degustar como degustamos la comida, pero sí tenemos que entender que nos permite ese equilibrio biológico, ese despertar de la conciencia, aquello que está basado en esos patrones implícitos de orden, aquello que está dotado de algo que llamo belleza objetiva y perfección implícita, es decir, la belleza objetiva es aquello que es lindo por naturaleza y que independiente de los observadores es así, por ejemplo, la simetría que vemos en las olas de las mariposas, las alas en los apagios cuando vuelan, los mismos seres humanos somos simétricos, estamos equilibrados, los patrones implícitos de orden son semejantes, están allí independientemente del observador. Entonces esas funciones, cuando se respetan y se está dentro de ellas, permiten eso. Entonces uno puede darse cuenta que la música, pasamos ya a una analogía, como digo, probablemente va a tocar algunos temas, que este solo tema que estoy hablando de armonía, melodía y ritmo, timbre, intensidad, tonalidad, es un capítulo inmenso que puede constituir muchas horas de poder divagar y eculucubrar al respecto con ejemplos prácticos que se pueden escuchar y sentir y vivir. Voy a hablar ahora entonces de la incidencia que tiene todo ello, la relación más bien que existe entre lo que estoy diciendo sobre lo que es la armonía, la armonía en sí, fundamentalmente, cuando es consonante, parte de un patrón fundamental, un sonido que suena, X sonido, un do por ejemplo en un piano, que está sostenido por otros sonidos o armónicos, que es prácticamente una escala que suena por encima de una octava de ese sonido, y que es lo que sostiene el sonido físico. Y esos dos sonidos, hay dos sonidos en especial que están fundamentalmente a una doceava y a una diecisieteava de ese sonido fundamental, que son los que hacen que ese sonido físico suene como a fuerza. Cuando los descendemos, se llama un acorde. El acorde de dos simplemente tenemos entonces la que sigue, la nota mi, que está a una diecisieteava, y la nota sol, que está a una doceava, descendemos esos armónicos, los hacemos sonar todos juntos, y lo llamamos acorde de dos porque suena como un método homogéneo. Es lo mismo que un ser humano cuando está en equilibrio, cuando nosotros pensamos, sentimos, y hacemos lo mismo que pensamos, estamos en armonía y en equilibrio. Esa es la información que nos da la música consonante, que la fuerza que sostiene el sonido físico y la traemos de otras dimensiones sutiles que no alcanzan a percibirse con el oído físico, pero que mantienen ese sonido físico, entonces suena un acorde consonante. Eso es fundamentalmente la consonancia, pero esto es importante porque esto que estoy hablando de la música consonante, especialmente cuando es la que más alimenta, si queremos generar el equilibrio ideológico y si queremos generar, despertar de la conciencia amplia, porque está en equilibrio, en analogía con lo que es el equilibrio realmente dentro del núcleo del átomo. El núcleo del átomo se experimenta realmente o se suscita a partir del equilibrio que encontramos entre los quarts, que son las partículas más pequeñas y los que generan entre ellos lo que se llama la fuerza nuclear fuerte. Y está profundamente ligada la estructura del átomo y su equilibrio con la estructura de un acorde consonante. Se dice que para que haya equilibrio existen diferentes quarts, es una clase ahora de física nuclear, pero son dos quarts arriba, por ejemplo, son tres quarts que se fusionan así de a tres. Dos arriba, uno abajo, dos abajo, uno arriba. Es como un acorde, un acorde si es mayor o si es menor, entonces tenemos dos notas están más cerca y una más lejos, si es menor, o dos notas están más lejos o más cerca si es mayor, dependiendo. Do, mi bemol y sol, son el acorde de do menor. Entonces el do y el mi bemol están más cerca, el sol están un poco más lejos de esas dos notas. Y si es al contrario, el do y el mi y el sol, el mi y el sol van a estar un poco más cerca que el do y el mi. Y funcionan de una manera semejante, es una analogía para el que quiere investigar simplemente. Entonces la estructura biológica, uno debería en el conservatorio no solamente estudiar música, a la gente le enseñan música, le enseñan cómo combinar todas las formas y generar muchos acordes, pero deberían enseñarle un poquito de física, estudiar más profundamente el átomo, estudiar profundamente qué es el equilibrio en el núcleo del átomo. Porque recuerden, la música es flujo de energía en la materia, es el sonido que es el elemento esencial de la música. Y no podemos desnigar esto. Es bueno tener un gran conocimiento, pero es más importante realmente saber hacer las cosas, utilizar todas las herramientas, no para mi propio beneficio, para expresar lo que yo siento, mi rabia, mi hora, mi tristeza, lo que sea, sino para generar en estos momentos donde la conciencia se ha elevado a unos niveles cuando antes nunca se tenía en el planeta, para el beneficio de tonos. La música tiene ese poder. Si sugiere pensamientos, transmite ideas, hace vibrar la sensibilidad, impulsa a esa acción inmediata, ¿qué será si hacemos una música realmente que esté dotada de todos estos patrones implícitos de orden? Dotada de belleza objetiva, dotada de perfección implícita. Entonces transmitir una información que hace que la gente rápidamente empiece a querer actuar de una manera que la libere y lleve hacia el éxodo realmente, de tanto sufrimiento que se genera a partir de sumirnos en mundos que no son los nuestros, pero que de alguna manera nos contagiamos cuando recibimos información a través de la música. Voy a ver entonces cómo la música incide en los dos hemisferios cerebrales. Se ha hablado mucho del fenómeno Mozart, pero voy a generar en este momento simplemente una información corta para que podamos entenderlo más fácilmente qué es lo que pasa. Voy a hacer una analogía para que podamos entender esto. El cerebro funciona como una gran computadora. El cerebro todo el tiempo está calculando ecuaciones que nos permiten generar un equilibrio en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando y vemos una altura, un obstáculo pequeño, así cuando bajamos de la acera a la calle, si nosotros vamos caminando y no lo vemos, entonces fácilmente pisamos con tanta fuerza que podemos quebrar un pie o caernos. Vaya, es solo así de corto, ¿no? Solo esta altura va a tener. Pero es porque el ojo no lo vio. Si el ojo no lo vio, no le manda la información al cerebro y el cerebro no calcula la presión que va a haber sobre el hueso y al mismo tiempo la tensión que tiene que generar el músculo para establecer un equilibrio y no rompernos la pierna allí, al no ver ese caño pequeño. Y lo mismo sucedió con la música. Cuando escuchamos música, el cerebro funciona de la misma manera. A una máquina como Robocop o Exterminator, que recuerdan que veían a una calculadora con el ojo calculando todo, así hace el cerebro. El cerebro calcula todo lo que ve y lo lleva al cerebro. Y cuando los cálculos son muy exactos, muy perfectos, hay un equilibrio que nos protege, protege, en este caso con el quicio, protege de no dañarnos un hueso. Pero cuando la música es bien agradable, armoniosa, rítmica, de todo aquello, entonces calcula para que nuestros hemisferios empiecen a funcionar los dos de la mejor manera. Es decir, suena música y el cerebro calcula el computador del cerebro. Una parte de ella va hacia el hemisferio derecho y entra, digamos así, por el hipotálamo, llevando el centro de las emociones. Como la emoción es muy agradable, genera una sinapsis continua, continua, y empieza a pasar una información tras otra iluminándose prácticamente, enriqueciendo de luz nuestro cerebro, recorriéndolo todo. Pero otra información que llega cuando la música es muy rítmica, no hay choques, no hay choques constantemente porque no es una música que está llena de disonancias, es una música muy rítmica. Mozart, por ejemplo, ¿saben Mozart? El maestro del casicismo, ¿no? Por eso, entonces, generamos la música, como por ejemplo la maestra turca, tan rítmica así, y entonces ella va generando una secuencia, y el cerebro lo que está dibujando son como patrones geométricos, uno tras otro, de tal manera que se van creando unos enlaces y también genera una secuencia constante donde no hay introducción, donde no hay choque, y de un momento a otro todo eso llega a un punto en que llega con el cuerpo calloso y se entrelaza. Y entonces intercala, entrelaza los dos hemisferios, generando algo que se llama el desarrollo del cerebro completo, o el cerebro circular. Una buena música hace eso, entonces las personas son como iluminadas, hacerse a que haya más claridad, porque no simplemente sentimos, sino que también podemos pensar con claridad. Una música adecuada es muy importante. ¡Bah! Maravilloso, ¡Bah! El contrapunto es algo increíble, no solamente escucharlo es maravilloso, sino que nos simula ese sentimiento, ese sonido, hace que nuestro cerebro se desarrolle. El desarrollo del cerebro con todo esto de la música lo que hace es que permite una introspección profunda, y se aplica algo que en la física se llama mayor comprensión, mayor expansión. Si la música hace que nosotros tengamos una introspección, y la introspección está profundamente relacionada con que nuestro cerebro funcione de una manera armoniosa, los dos hemisferios, de manera equilibrada, y esto lo hace la música, una música adecuada, obviamente, cuya armonía, ritmo y melodía estén profundamente equilibrados, análogos en razón de principios implícitos y de patrones implícitos de orden, tocados de belleza objetiva, de esto que hablaba. Entonces, así es que realmente sucede con la música. He tocado este tema de manera rápida, como les digo, cada tema de los que estoy tocando puede significar un estudio y dar ejemplos y explicar y experimentar. Pasemos a la otra parte, entonces ya hablamos de los dos inferiores cerebrales. Ahora vamos a hablar, en general, de la música, como ya vemos, todo lo que tiene, cómo se aplica realmente la musicoterapia, cómo funciona la musicoterapia. La musicoterapia tiene dos aspectos, por un lado, desde el punto de vista funcional de nuestro cuerpo, que es morfobiológico, es decir, la relación que existe entre la forma del instrumento y ese lugar de donde sale el sonido que se produce, y psicoemocionar, como nos afecta también, entonces. Entonces, en general, cuando escuchamos algo, cualquier, una melodía, nos genera un estado emocional X, afecta nuestro modelo de comportamiento, nuestra sensación y nuestra percepción de la existencia en ese momento. Y cuando se percibe ello, implica que eso sucede porque estamos escuchando un timbre determinado, a una altura determinada, a un volumen determinado, a un ritmo determinado, en una tonalidad determinada, por ejemplo. Todas las tonalidades, toquen un acorde, ahora no tengo aquí un teclado para hacerlo, pero toquen un acorde mayor y ustedes sentirán que hay una extrospección. El acorde mayor invita a una extrospección, pero si tocan un acorde menor invita a una introspección. Y así, si tocan un acorde disminuido, mucho más introspección, un acorde aumentado, más extrospección. Entonces, lo que decía ahora, tal vez que no termine la idea, que una mayor contracción, una mayor expansión, la música adecuada, una mayor contracción hacia el interior de nosotros mismos, donde esté el núcleo. Es como ir al centro de la galaxia, donde está toda la mayor información y la fuerza que mantiene vida en todos los planetas. Vamos al núcleo. Eso nos permite generar entonces, simultáneamente, en respuesta a ello, una mayor expansión, una mayor visión del mundo donde vivimos, una mayor comprensión de la gente, de los seres vivos, un mayor entendimiento del por qué estamos aquí, cuál es el sentido de la existencia, a mayor comprensión, mayor expansión. Y esto lo provee y nos ayuda profundamente una música adecuada. Entonces, la musicoterapia, de acuerdo a esos K instrumentos, como decía de estos, tiene una incidencia, por ejemplo, en todo lo que es la percusión y lo demás. Inciden sobre lo que llaman el cuarto, el primer centro, el chakra o centro de energía, que es la energía que se disculpa aquí, en esta primera parte, tiene que ver con la base de la columna y con las mismas largas que se parecen a un tambor. Luego, todos los instrumentos que son de viento, como el órgano tubular de iglesia, como la flauta, clarinete o boi, los instrumentos de caña, que son huecos, influyen notablemente sobre la parte también de las vísceras, esta parte de acá, donde está el segundo y el tercer centro, digámoslo así, porque esta parte de nuestro cuerpo es lo que más se parecía a ellos, son generalmente el intestino y los órganos son generalmente huecos y eso es lo que son estos instrumentos. Entonces, aunque nos genere un placer escucharlos, nos relaje completamente, como nos da un gusto comer cualquier comida, pero tiene una incidencia mayor sobre más partes de nuestro cuerpo en la medicina biológica, a partir de las plantas y de la medicina natural, por ejemplo, estos instrumentos tienen una mayor incidencia porque la forma de la frecuencia que sale de allí busca identificarse con aquellas estructuras de nuestro cuerpo que son afines o análogas a estas estructuras. Y luego podemos ver la parte del corazón, si hacemos un corte del corazón es como una especie de arpa con cuerdas, así que el arpa, el cabichemba, la guitarra, tiene una incidencia profunda sobre esta parte. Entonces, esta parte de acá, para activarlas, la garganta, ¿qué instrumentos? Los pobres, por ejemplo, ¿no? Porque tienen un pabellón como la boca y un sistema de tubos por donde la columna de aire corre, por eso el sistema de tubos, y ¡no! el sonido sale como la voz. El piano, por ejemplo, es la intuición, llega aquí, está el tercer ojo donde todo se puede ver. El piano es maravilloso, miren. Yo soy pianista y quienes tocamos el piano sabemos la magia que hay en el piano cuando tú tocas, no solamente tienes 88 teclas, sino que es que lo que tú puedes hacer cuando tocas todas las teclas y usas el pedal, en un devanado perfecto, en donde suenen muchos sonidos al mismo tiempo, cuando estás haciendo acordes o tocando usando el pedal, y se van devanando en una intensidad de volumen, uno tras otro, uno un poco más débil que otro. Es una belleza. Es como tocar muchas dimensiones al mismo tiempo, como poder nos meter a muchos mundos. El piano tiene una facultad y nos ayuda a desarrollar esa intuición, a permitirnos entender muchas cosas, por eso la música del piano nos conecta con un mundo muy profundo cuando lo escuchamos. Y la rockesta también, porque lo que está tocando todos los instrumentos, el violín, es como ese séptimo chakra, aquello que está por encima de la función física. Porque el violín, ese brillo que tiene el violín, y esa fuerza en los sonidos que escuchamos del violín, está sostenido por armónicos, el sonido, el timbre de un instrumento, sucede y se forma a partir de que hay ciertos armónicos que suenan con mucha intensidad, en esas octavas superiores, que no alcanzamos a escuchar con algo físico, pero que allí están, y el violín tiene esa característica, tiene unos armónicos que están arriba, suenan con mucha fuerza, y entonces hace que ese sonido físico sea muy fuerte. Es como decir, una fuerza espiritual, una fuerza de pensamiento, una fuerza de sentimiento muy fuerte, que hace que el carácter se le sienta con ese brillo, y esa transformación que tienes realmente del sentimiento, cuando lo escuchamos. Y al mismo tiempo, entonces la otra parte que tiene un papel importante en la musicoterapia, es lo mismo, ritmo, armonía, melodía, ya le dije si es mayor, si es menor, si la armonía es un compás de cuatro cuartos, es una marcha, si es un bass toca más el corazón, si es una marcha toca más, entonces la voluntad, por eso las marchas se usan en las guerras, y en cosas por el estilo, para exaltar la fuerza de los combatientes y de los soldados, y por eso los bass son más del corazón, los tres cuartos, un ritmo que nos acerca, nos junta más, veamos, cómo se baila un bass, o un minuel, por ejemplo, entonces, después todo el ritmo, la música para los niños, casi siempre es tres cuartos, cuatro cuartos, o un waltz, o marcias, porque es para despertar en eso, la actividad en el mío, y conectarlo con el corazón, y es música que siempre es rítmica, la música de los niños, en la línea, nunca vamos a escuchar, que hay música, hay dissonancia en ellos, se usan acordes de primera importancia, es decir, lo que llamamos tónica, dominante, subdominante, y algunas movilaciones, pero es sencillo, porque es algo que nos está conectando con nuestra esencia, así que la música también, en la musicoterapia, que estoy hablando de esta parte, es subjetiva, significa que, estamos tristes, entonces debemos escuchar algo alegre, y si es necesario escuchar algo fuerte, lo escuchamos también, no importa, es como la comida, ya le dije, no vamos a, yo no voy a establecer aquí comparación, y no voy a hacer análisis de tipo de música, no, voy a hablar simplemente, de lo que estoy diciendo en este momento, que es la incidencia realmente, de manera general, el profundo impacto que tiene la música, en todos los niveles, del comportamiento humano, y del grupo, del conglomerado de seres humanos, no solamente yo como personas, sino la sociedad misma, bien ustedes, en la antigua Grecia, Aristóteles hoy día decía algo así como que, hay que tener cuidado con la música, porque, habiendo cambios de música, habrá cambios también en las instituciones políticas, y modificará la forma como se maneja el Estado, no estoy diciendo la frase exacta como la decía Aristóteles, pero esa era la idea que él quería decir, entonces mire que es tan interesante la música, y cuando uno ve lo que decía Beethoven, por ejemplo, Beethoven decía, la música es superior a toda filosofía, y a toda moral, es el único camino de acceso a ese mundo superior, que el hombre presiente, por el que no puede penetrar, el conocimiento de Dios, eso es lo que decía el genio de Bond, sin embargo, si no lo miramos desde el punto tan, digamos radical, tal vez como lo dice Beethoven, si podíamos mirarlo como que, una música adecuada realmente, nos coloca en sintonía y en sincronía, con esa información superior, en sintonía que es, nos coloca en frecuencia, una información que llega y nos colocamos en frecuencia, empezamos a tener una forma de pensar y sentir, superior, en equilibrio, en armonía, más holística, y en sincronía significa que, siendo un gran engrate, todo el universo, está constituido de pequeñas partes, que cada uno haciendo lo que es, todo funciona como es debido, cuando nosotros estamos en sincronía, significa que hacemos lo que nos corresponde, como es debido, y todo el universo conforma para lo nuestro, cuando no estamos en sincronía, significa que estamos, nuestra opinión, o la partecita nuestra, está creyendo, rotando de una manera diferente, entonces, simplemente el universo sigue funcionando, pero nosotros, lo que hacemos es que, se nos voltea la torta, como se dice, es decir, el universo ya no confabula para lo nuestro, si todos nuestros pensamientos y sentimientos, están en armonía, nuestras acciones, entonces, serán armónicas, como es, aquello que yo digo, una nota, o un acorde consonante, perfecto, significa que, el acorde do, suena do, porque los armónicos, que sostienen el sonido fundamental, hacen que le den un sonido homogéneo, al que se llama, simplemente, así, do, pero, no implica eso, que no escuchemos otras músicas, cuando nos gusta, yo mismo lo puedo hacer, si me gusta, para, entonces, la musicoterapia, como hablaba, es subjetiva, y objetiva, es decir, el ajuste es subjetivo, el ajuste, el enfoque, siempre es subjetivo, si yo estoy triste, no voy a poner a escuchar, por ejemplo, escuchar a mucho pan, o escuchar a una música ranchera, que nos trae, o escuchar cualquier palabra, por rica que sea, que lo que es, llegan al subconsciente, cuando yo estoy triste, tengo una pérdida, o he perdido con la novia, o tengo, una situación moral, que me está deprimiendo, y escucho una música, por rica que sea, con armonía, melodía y ritmo hermosa, llega, mi subconsciente se abre, ve lo que pasa con esta música, no, yo le llamo una benigna droga, que hace que la gente pudiera, y que la gente pudiendo ser mejor, no pudiera serlo, llega esa información a mí, y estoy relajado, porque tiene, melodía, armonía, ritmo muy lindo, color instrumental, pero resulta que dice, yo no puedo vivir sin ella, me muero cuando ella no está, mi vida es destrozada, pues, cosas por el estilo, como podemos escuchar, entonces, si yo tengo ese problema, me identifico con él, y yo entro en una depresión terrible, porque mi subconsciente se abre, y recibo todo el mensaje, y yo me vuelvo, eso que está diciendo, multiplico a la X potencia, el sentimiento, la información que trae, esa canción, entonces, no es simplemente, esa música rock pesada, mucha gente dice, pueden haber más suicidios, pienso yo, o gente que se pone mal, cuando teniendo problemas morales, emocionales, por situaciones, de relación con las otras, con su pareja, o lo que sea, y escucho esa música, porque dentro de una vez, me arrastras el alcohol, al delirio, a morirme, la depresión, muchas veces, escuchamos una música, que no me gusta, me ruido, y yo simplemente, la omito, por eso es importante, entonces, por eso digo yo, la humanidad, está dotada realmente, de música muy linda, sí, con canciones muy lindas, el problema es, que no deberíamos escuchar nada de eso, cuando tenemos problemas, así como no deberíamos comer nada dulce, cuando tenemos, anemia, perdón, anemia, diabetes, cuando tenemos diabetes, o no deberíamos, consumir glicor, cuando tenemos problemas, de la presión alta, lo mismo, lo mismo, tenemos que entender, que si las cosas físicas, afectan nuestro equilibrio biológico, los alimentos, y que perturban también, nuestro estado psicoemocional, la música afecta, de una vez, nuestro equilibrio biológico, porque es sonido, que fluye en la materia, y al mismo tiempo, modifica nuestro comportamiento, y nos afecta directamente, también nuestros estados, de comportamiento, nuestra existencia misma, ahora, vamos a pasar a una parte, que es la historia de la música, a través de la humanidad, para que nos demos cuenta de ello, y es que, a través de la historia de la música, no es que la música de ahora, pueda ser mejor, porque hemos evolucionado, miren ustedes los siguientes, realmente, ¿qué tiene que ver esto? a través de la historia, viene una música, que es antes del renacimiento, luego viene la música, que es del renacimiento, a la edad bárroca, luego viene la edad del bárroco, en la edad del bárroco, tenemos unos grandes exponentes, como Dominico Escarlatti, como Juan Sebastián Bach, Vivaldi, Jorge Federico Handel, por ejemplo, todos ellos, que traen una música muy especial, la notación musical, y muestran una belleza increíble de la música, luego viene entonces la época del clasicismo, Mozart, y muchos contemporáneos, que Mozart es el principal, luego ya viene esa coyuntura, coyuntura entre el clasicismo y el romantismo, donde Beethoven marca una pauta importante, hasta entonces antes de Beethoven, prácticamente todos los músicos, hacían música para la monarquía, o para el clero, y sí tenían libertad de crear lo que quisieran, pero de alguna manera, estaban sus creaciones supeditadas, a información que el clero o la monarquía de su ministra Bach, tenían que crear música, porque de eso vivían, y estaban por ello, pero cuando llega, por ejemplo, Beethoven rompe con eso, pero la música de Beethoven es un poco más impetuosa, es decir, dice, aquí voy a hacer lo que yo quiero, voy a entrar a mi mundo, y por lo tanto, pasa algo, luego viene por el romanticismo y todo aquello, pero ¿qué es lo que diferencia de que la música de clasicismo, especialmente donde se desarrolla una técnica en la escritura, en los instrumentos aparece el piano, es que anteriormente no había mucho ruido, había menos ruido y menos distracción exterior, por lo tanto las personas, los músicos, podían concentrarse más en su interior, y mostrar una música que es la cercana más a su esencia, actualmente sí, no podemos decir que la música actual sea la mejor, simplemente porque hemos evolucionado, puede que haya evolucionado la ciencia, pero la conciencia de alguna manera, como artistas, se ha quedado de donde se acaba, o está en el nada, la esfuerza tiene que ser un gran esfuerzo para entrar al interior, porque hay demasiado ruido afuera, demasiada distracción, entonces el artista lo que hace es que muestra su mundo, si no podemos pasar, sino digamos que allá está el mundo externo, y aquí en este punto donde estoy yo, está nuestro mundo interior, entonces hay tanta distracción y ruido que no puedo llegar, sino hasta acá, entonces yo muestro eso, y eso es lo que la gente recibe en las creaciones de los artistas, si con la conciencia como se ha expandido actualmente, los artistas, logramos llegar hasta el centro, alisándonos de tanto ruido, y de tanta distracción, imagínense lo que podríamos crear, dada que la conciencia se ha ampliado, la inteligencia es mayor en este momento, porque el ser evolucionado, que no es el pedimento para llegar hacia el centro, no permite crear las mejores obras de arte, entonces es muy interesante entender que a través de la historia, tiempo, lugar, distancia, y las circunstancias en que se hacen las obras de arte, influyen para que la calidad de la obra de arte en sí, sea mayor o de menor grado, y sea de tal profundidad que pueda conmover la misma esencia, y eso es lo que sucede actualmente, no es que la música actual debe hacerse así, porque es que esa es la música de acuerdo con lo que estamos viviendo, no es la mejor, es porque no se puede llegar hacia el centro, porque hay demasiado ruido, y demasiada distracción, y eso es importante entenderlo, sin embargo los artistas somos responsables de entender que si aprendemos a alejarnos con la evolución que ya tenemos a nivel psíquica y a nivel también emocional, porque ya no hay la libertad, no hay tanta coacción, no tenemos que estar sujetos al Estado, no tenemos que estar sujetos a muchas cosas, tenemos libertad de expresión, muchas cosas, y por bien entrar hacia nosotros mismos, podemos crear la música más hermosa, usando los mismos elementos que siempre han estado, y nuevos elementos, pero que salen de adentro de lo profundo, no tomados de la periferia, lo que se toma de la periferia, llévasse a la periferia, lo que se toma del interior de lo profundo, llévasse a lo profundo, es decir, nosotros despertamos en aquellos, los artistas, de acuerdo del lugar de donde tomamos lo que entregamos, si tomamos de la periferia, desarrollamos la periferia en los demás, si tomamos del interior, entonces desarrollamos ese interior, y exaltamos esa grandeza, y la dignidad del ser humano, y por último entonces, quería decirle que esas son las creaciones musicales, realmente, o sea, que las creaciones musicales, Wagner es magnífico en sus creaciones también, si uno mira, el credo de Wagner, no sé si alguien ha leído el credo de Wagner, el credo del músico de Wagner, entonces cuando uno estudia a los grandes músicos, y mira a los músicos actuales, no es que los otros sean anticuados, no es que los de ahora sean mejores, y estén mostrando lo que realmente muestra la música, simplemente, en mi calidad de artista, y a investigarlo, desde que tenía 18 años, empecé a investigar esto de manera así profunda, y compongo mi primera pieza cuando tenía 5 años, pero es esto, empiezo a darme cuenta de que la música tiene una profunda incidencia sobre lo que la gente piensa, siente y hace, y que esta incidencia está profundamente relacionada con lo que nosotros entregamos, y termino diciendo esto, nosotros, en la medida, como artistas, que entreguemos lo mejor, lo que está hacia el centro de nosotros, activamos el centro de los demás, y que la humanidad puede ser mejor, que la humanidad podría cambiar, si los artistas, especialmente en la música, porque es lo que afecta inmediatamente, es el mayor influjo existencial, nada hay más poderoso en el arte que cambie la existencia, uno tiene que mirar una pintura, y bueno, a ver si la mira, y no le paro bolas, casi que le pueden explicar qué es, pues la música va a escuchar el sonido, simplemente porque, entra el hipotáneo por un lado, ya les expliqué, mueve una parte de nuestro hemisferio, mueve el otro, y sin quererlo realmente, ya empieza a generarnos una visión realmente, del mundo, de acuerdo a la información que nos está enviando esa música, y sin la información que recibimos de esa música, proviene de esa profundidad del ser, de ese centro, entonces nuestro centro se conmueve, y cuando el centro se conmueve, lo que hacemos es, que nosotros mismos, empezamos a tener conciencia de quienes somos, para dónde vamos, y cuál es el sentido de la existencia, eso es lo que decía finalmente, por ejemplo, Bachman, el sentido de la música es, liberar al hombre, es una plataforma, que lo catapulta, hacia dimensiones superiores de conciencia, como lo decía nuestro amigo Betón, es un gusto poder haber compartido con ustedes, recuerden, pueden consultar, acerca de mí, en mi canal en YouTube, es Fabio León Restrepo Serna, pueden ir a algo de música esencial, y algunas piezas para piano que están allí, y pueden escribirme, si quieren obtener más información, o compartir conmigo sus inquietudes, y yo compartir con ustedes, mi conocimiento, al correo, actalon, acta-talon, arte y ciencia, actalon, arte y ciencia, arroba gmail punto com, les agradezco el haberme escuchado, y espero poder compartir, con otra oportunidad con ustedes.